Que pena con su merced, señora Antonia, disculpe la jodencia, pero es que me toca que requisar ese bolso, no ve que yo tengo superiores, me están firmando, la cámara, me pueden pasar, bien puede así, oiga señorita Antonia, que pena que yo sea tan intrometido, no, y me meta en sus situaciones, su merced que se encuentra como triste, como deprimida, que la veo como achicopaladita, no, estoy bien, de verdad, su merced está segura, venga yo le colaboro con la puerta del carro, o sea, ni más faltaba, hágame el favor y me la lleva al destino, no, yo le anoté las placas, ya le anoté las placas, doña Antonia, Uy, 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 tenaz, me da un infarto, Holguita, pero usted que le pasó, mi hijita está muy fea, está toda desencajada, que tiene, estoy muy mal Castillo, ay Holguita, en que le puedo ayudar, Castillo, será que yo me puedo ir para mi casa, Holguita, yo quisiera ayudarla, pero, infortunadamente no depende de mí, yo ya no doy esos permisos, vaya donde la doctora Toñita y le pide permiso a ella, prefiero morirme, ¿qué? Ah, que, que, que estoy de muerte lenta, que me estoy muriendo porque me partieron el corazón en mi pedazo, ay, Holguita, mire, mire Holguita, eh, usted sabe que hoy es la fiesta de despedida de Patequiva porque él se jubila, ¿no? Ah, qué chévere. Sí, mire, lo mejor que usted puede hacer es ir, estar con nosotros un rato, divertirse, la vamos a pasar, uy, espectacular, y así se le va a pasar esa tristeza de su corazón. Sí, yo vi. Sí, eso es. Sí. No, no, pero un minutico, no nos adelantemos a los hechos, ¿sí? A Valentina le está yendo muy bien el colegio. Hasta el momento, señor Romero, pero tarde o temprano se van a ver las consecuencias, desde que usted llegó todo es un desorden completo, eso se refleja. No, pero eso es injusto, por favor. Completamente de acuerdo. Además, Valentina ya ni siquiera sabe qué es puntualidad, este señor siempre llega tarde a todo, usted siempre llega tarde a todo, señor Romero. Pero, a ver, es el amor que yo estoy tratando. Súmele a eso que el día del evento de Pascua termina agarrado con el señor ministro, hágame el favor. ¿Qué pasó, por Dios? Y súmele las amenazas a la gente de la ruta, súmete de la presentación, señor Romero, ese no es el ejemplo que Valentina debe recibir. Bueno, mi último, a mí me da mucha pena conocer profesora Amalia, pero me parece que sus apreciaciones son un poquito despasadas. Desde mi punto de vista, lo único que ha hecho este colegio es hacerme la guerra desde que llegué aquí. Me juzgan, me señalan, en vez de apoyarme, cuando lo único que yo quiero es el bienestar de mi hija. Pero su comportamiento revela todo lo contrario, señor Romero. Pues a mí no me parece, ¿sabe? Y usted tiene toda la razón. Yo he cometido muchos errores y tengo que admitirlo, pero nunca ha sido con la intención de darle un mal ejemplo a Valentina, ni mucho menos. Yo lo único que quiero es que ella sea una berraquita, una luchadora, que salga adelante, que sepa que si el mundo allá afuera es duro, pues ella pueda luchar y conseguir todo lo que quiere. Y le voy a decir una cosa a ustedes dos con todo el respeto. Mientras yo esté aquí, le voy a demostrar a Valentina que yo soy el mejor papá de este mundo. Gústele a quien le guste. Perfecto, señor Romero. Muy bien. Si así van a ser las cosas, hablemos de la pensión de la niña. O sea, llevan dos meses de retraso. La próxima, Valentina no va a poder entrar a clase. ¿Qué? Sebas, a Mel Fai nos traves una gaseosa con de a mí, ¿sí? Y sin renegar. Parece muy bien. Hay que educar a este pelado. Oiga, Milady, como está de grande ese muchacho, yo hace rato que no lo veía, ¿no? Se nos creció el enano. Pero está muy lindo, ¿se parece a usted? Sí, está divino. Y cada vez es peor. Uy, se vuelven insoportables, doña Delfina. No, es que los mira uno y son niños. Y al ratito, adolescentes, se crecen más rápido. Vuelvo y repito, es por eso que no quiero tener hijos. Me da una jartera absoluta. Sí, cómo no. Oye, Sebas, ¿y tú tienes novia por ahí o un arrocito en bajo? ¡Ay, Jensi! ¡Ay! ¡Delfina! Es un niño, hombre. ¿Qué le está diciendo? No, no, no. ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¡Oye, Jensi! ¡Conde se atoró! ¿Qué le pasa? Vea, tome este juguito. Se atoró con el arrocito. ¡Tome, Conde, tome! ¡Se le están saliendo los ojos! ¡Se atoró con el pollo! ¡Hola! ¿Algo le pasa? ¡Hola! ¡No, no, no, no! ¡Hola! ¡Ay, Olga! ¿Qué le pasó? ¿Algo no ha visto, Emilio? No, mamita, nada por aquí. Su currucucúpa lo va a estar haciendo ni de otro lado, porque por aquí ni la sombra. ¡Ay! ¡Jensi Catalina, ¿cuándo va a aprender a tener la boca cerrada? ¡Ay, Delfina, otra vez! ¡No! Venga, Olguita, de verdad, ¿a usted qué le pasa? Porque viene así como toda chicopaladita. Lo que pasa es que las cosas con Emilio no funcionaban y no somos compatibles en este momento de la vida y la vida sigue. La vida sigue. Bien, muy bien. ¡Ay, qué pesado! ¿Para dónde se supone que va su merced bizcocha? ¿Para dónde cree? Pues yo sí sé muy bien para dónde va, lo que no sé es qué es lo que va a hacer usted allá adentro. ¿Qué? Así como lo está escuchando, así que hágame el favor, yo la dejo pasar si su merced se compromete a contarme qué es lo que está pasando allá con el segura. Que una entra, la otra sale, la otra sale, la otra entra. Mejor dicho, esto se convirtió en una discoteca de swingays. ¿A usted qué le importa lo que yo voy a hacer acá adentro? ¿No se ha metido? Lo que me va a tocar es empezar a cobrar el cover, pues. A ver, Emilio, obviamente, yo no sabía tampoco que no se había pagado la pensión, que había dos meses. Sí, hay que buscarle una solución a todo esto porque la niña no se puede quedar sin colegio. Sí, pero es que Franklin pagaba eso y ahora Franklin sin trabajo nos regamos todos. Yo soy consciente de eso. Esto está incluido entre mis responsabilidades y yo voy a cumplir. Ay, tan lindo. A ver, Emilio, ¿tú de verdad crees que con un pinche sueldo de secretario vas a poder pagar un súper colegio como este? Pues sí, secretario y todo, pero voy a cumplir. No tienen ni para un buen cepillo de dientes, Emilio. ¡Cállate, calma, Lorena, por favor! Mañana me pagan la quincena. Vengo a este colegio. Me van a ayudar, me lo van a financiar, me lo van a dar a plazos, pero yo pago porque pago. Ok. ¡Emilio! ¡Emilio, espérame! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Qué haces acá, boluda? Pues, don Suay, vengo a acompañarte a saber cómo estás para que no te sientas tan solito ni tan aburrido con las visitas de tu esposa. Que a propósito acabo de ver salir. ¿Cómo van las cosas con ella? Pues sí, señora Delfina, entonces yo no sé qué vamos a hacer. Su hijo está... ¡Olga! ¿Qué pasa? ¿Se va a quedar en ese ascensor para toda la vida o qué? ¡Bájese! Mejor miren que Emilio no esté por ahí. No, no está. No, no está por ahí. Pero, Olgita, le recuerdo que él trabaja aquí. Sí, yo sé, pero todavía no estoy preparada para verlo. Ay, camine, Olga. Ya sé, yo tengo una idea. Él trabaja aquí y la va a ver en algún momento, niña. Ay. Es que yo no estoy preparada para verlo. Olga, ya sé, yo tengo una idea. Camine más bien, usted va y se sienta, se relaja y yo le subo un cafecito. ¿Quieres? ¿Y ahora yo qué dije? Ay, no. Es que todo lo que veo me recuerda a Emilio. Pero entonces, ¿qué? ¿Usted se piensa quedar con esa tusa para toda la vida? Él trabaja aquí y lo va a ver todo el tiempo. ¡Ay, por eso! ¡Por eso! No, por eso. Es que pensar que no voy a tener a unos metros de distancia y no voy a poder darle ni un besito a mi culo, 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 culo a los manos. ¡Ay, Olga! Vea, tranquilícese, que va a llegar el día que usted se baja del ascensor. Ve a Emilio ahí sentado y dice, ay, Olga, mira, yo ya no siento nada por inmediato. ¡Claro! ¡No! ¡Yo no quiero eso! Yo quiero amarlo por siempre y para siempre. ¿Entonces la tristeza, pues, forever, como diría mi jefe? ¿Por qué? No. ¡Ah! No, tampoco no. Pues, yo lo que digo es que tienen razón y yo tengo que seguir adelante con su olita. Pero adelante. Esa es la actitud camina. ¡Con verla, que era, Olita! Camina, se sienta y todo. ¡Y vamos! ¡Ay, no! ¡Uy, vamos a jugar a eso! ¡Ay, estás brusco! ¡Uy, qué! ¡Au! ¡Chiu! ¡Oh, Félix! ¡Ah! ¡Au! ¡Te voy a matar! ¡Me estás haciendo duro! ¡Sí, es la idea! ¡Ah! ¡Uy, duro te voy a hacer! ¡Cuid! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cármen! ¡No, me quiero jamás nada! ¡Te odio, te odio! ¡Te odio! ¡No! ¡Ay, no, no, no! ¡No! 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 ¡Seguro no me obligue a usar la fuerza y más bien préndame la luz! ¿Qué pasa? Tranquilo, 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 tranquilo. No, no, más bien, présteme ese aparato que lo voy a matar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que se te voy a matar a vos! ¡Loco! 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 Ya. Ya, ya, ya. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué hice? ¡Para, parara! Le mandaste ese video a Antoni, a eso hiciste. ¿De porno? ¿Video de porno? ¿De porno? ¿De porno? ¿Cuál video? No te agarra, boluda, porque te queda mal. Le mandaste un video a Toni. ¿Sí o no? ¿De porno? ¡Que no! ¿Cuál vez? No sé de qué me estás hablando, Félix. Vos sos la única que se puede beneficiar si Toni y yo nos separamos. ¿Pero de qué video me estás hablando si tú y yo no hemos quedado desde porno? Si tú y yo no hemos hecho ningún video. Cerrá, cerrá esa boca, ponzoñosa, mentirosa. Mira, te lo juro por lo más sagrado que no sé de qué me estás hablando. De verdad. Ay, doctor, menos mal llegó. Doctor, doctor. ¡Mario, segura! ¡Dale la florecita quieto ahí! ¡Nasi! ¿Qué hay? ¿Qué quiere? ¿Le traigo un megáfono o qué? Para que todo copito se entere. ¿Y ahora qué le pasó? ¿Se le reventó la silicona? ¿Se le partió una uña o qué? Pues no, ni una cosa ni la otra. Y sepa una vez que estas son anduralitas, mijito. Toque, a ver, toque. Toque, mira. ¿Y qué? Bueno, doctor, ya poniéndonos serios, ¿usted se acuerda de lo que pasó entre su hermano y yo con él? Sí, sí, con el látigo. No quiero ni acordarme de eso, Jensi. Pues parece que Antonia se enteró y me dijo que quería hablar conmigo seriamente esta tarde. ¿Ah, sí? Qué mal, ¿no? Qué terrible, ¿no? ¿Y ahora qué quiere? ¿Ah? ¿Te puso de diario personal para contarme todo lo que le pasa aquí y allá, Jensi? ¿Usted es bruto o qué? ¿No es que me van a echar? Dime qué tengo que hacer para que me creas. Que me diga la verdad, aunque sea una vez en tu vida. No, te estoy diciendo la verdad, Félix. Mírame los ojos y decime que no le enviaste ese video a Antonia. Mírame los ojos y decime que no querés que tú ni yo nos separemos. ¿Y eso por qué? Para que me conserve la distancia segura. Mira, Félix, yo... Ok, sí. Ah. Sí, fui yo. Yo le envié ese video a Antonia para que dejara de ser tan boba y aceptara la realidad. ¿Ves? ¿Ves? Sos una porquería, eso es lo que sos. No, 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 pero primero escúchame. No, no, no. ¡Te callas, sonrisa siberiana! Bueno, jalándole al respectico, don Félix, por favor. Eh, ah, gobardo, de verdad, déjanos solos. Esto es entre ella y yo. Vos no tenés nada que ver, ¿sí? Bueno, ¿cómo que no? ¿No es que es que al que le toca recoger el calabar es a mí? No lo voy a matar. No, el de ella, bobo, el suyo. ¿No es que está chiquita, pero es bien picosa? Sos, sos... Sos mala, eso es lo que sos. No, no, mira, cuando tú sepas por qué lo hice me vas a agradecer de rodilla. Encima descarada. No, es que lo hice para protegerte, Félix. ¿Protegerme de qué, boluda? ¿A mí de qué? Eres un boludo. Tú eres el boludo, Félix. Qué pena, pero la señorita te... Tú eres el boludo porque tú crees que... que Antonia es una mujer perfecta, que es una mansa paloma. Pero te voy a decir una cosa. Esa mujer que no rompe un plato anoche quebró toda la vajilla en Cartagena. No, no quiero oír más, no quiero oír más. No oigo, no oigo, no oigo. Pero yo sí, chica. Así que abres los oídos, así hagas todo lo que hagas, vas a escucharme. Porque Antonia anoche te adornó la frente, Félix. Eso sí lo escuché. Yo también. ¿Será que su cuñada me quiera hablar de lo que pasó entre su hermano y yo? ¿O será otra cosa? Ay, no, Dios mío santo. Es eso, porque Paula me hizo el sonido del látigo y Emilio también. ¿Ah, sí? Sí, eso lo que le pierde. ¿Entonces hablen del látigo? Ay, no, 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 calle sus ojos, doctor. ¿Cómo se habrá enterado ella de lo que pasó entre su hermano y yo? Yo no sé, Jen, si asuma las consecuencias. Eso le pasa por estar haciendo cochinaz con mi hermano. Ay, virgen. ¿Virgen? Ay, eso no puede salir de su boca, Jenzy. ¿Virgen usted? Doctor, usted me tiene que ayudar. Necesito es morirme, Jenzy. Que tenga gallas. Ay. Si usted no me ayuda, todo el mundo en esta empresa se va a enterar de su problema de la mamita. Me grata. Vea, Jenzy, lo sea tan rico. Bueno, entonces asuma. Tenga gallas usted también. Pues sí, yo asumo. Yo asumo. A mí no venga a chantajear que tal la boba está. Ah, perfecto. Vamos. ¿Para dónde me llevas? No es mi piso. Vamos. Shh, Jenzy, por favor. No me llevas. Sí, espero. Señores. Por favor, un minuto de su atención que es que el doctor Mario tiene algo súper importante que comunicarles. Eh, sí. Eh, Castillo. Eh, señoras y señores, el doctor don Mario nos va a comunicar algo muy importante. Mucha atención, por favor. Siga a los que tomen. Castillo. Bueno, esto que les tengo que decir es algo que, eh, pues sí, es muy normal, ¿no? Es algo que se está dando, eh, últimamente, ay, en estos tiempos. Perdón, doctor, ¿están jubilando a todo el mundo? Eh... Ay, pero Chito, deje de ir. Eh, no, no. Eh, no sé, no, no, no sé. ¿Enano? No, no tengo ni idea. Bueno. Eh... Sí, yo... Yo... Eh... Pero ya, suéltelo, suéltelo, ya. Lo escuchamos, tranquilo. Sí, sí. Bueno, yo soy... Eh... Yo soy... ¡Ah! Perdón. Fui yo, fui yo. Eh... Yo soy... Yo soy una persona convencida de que uno tiene que trabajar con mucha felicidad y el departamento administrativo... Los tres. Los tres. Uno. Dos. Tres. Nosotros. Ustedes lo están haciendo muy bien, así que sigan así, con ese esfuerzo, con esa dedicación, con ese liderazgo. Gracias, doctor. Gracias. O sea que no me jubilan. No tengo ni idea. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, gracias, gracias. Vamos, Jessy. Sí. Oiga, ¿y entonces cómo va a ser? A ver. Entonces... Entonces sí, le voy a ayudar, pida lo que quiera, Jessy. No, no es así, ¿no? Oiga, don Félix, es que yo todavía no despierto de esa noticia bomba. La señorita Antonia también puestecita que es tan bizcochita y... ¿Quién se iba a imaginar que iba a resultar cachona? Déjame solo. Sí. Anda, anda a jugar Warriors of the Savannah, anda. ¿Me lo dejo sin clave? Ahora vengo a darle vueltica, ¿oyó? Mira, Félix, tú puedes hacer todo el show que tú quieras. Es más, puedes negarlo en todos los idiomas que quieras, pero eso no va a cambiar la realidad. Y la realidad, la verdad, es que Antonia también te fue infiel. ¿De qué carajo estás hablando? Habla. ¡Habla! Bueno, bueno, mira, está bien. Yo estoy casi segura de que Antonia y Emilio pasaron la noche juntos en Cartagena. Porque esta mañana cuando yo llamé al cuarto de Antonia, me contestó la voz de un hombre y estoy absolutamente segura de que era Emilio. La voz de Romero es ordinaria, pudo haber sido cualquiera. Te habrás equivocado. Además, Toni jamás me haría algo así. Mira, ok, tú estás en un estado de negación. No, no. Pero entonces deja que Antonia y el secretario te vean la cara de estúpido que ya tienes, por cierto. Porque tú piensas que Antonia es incapaz de hacer algo indebido, pero sí es capaz. No, no es capaz. Sí es capaz. No, no es capaz. Sí es capaz. Y fue capaz. Y lo hizo. Es que tú hubieras visto cómo se vieron esta mañana en la oficina. No se podía sostener la miradera como si estuvieran ocultando algo. Y yo estaba ahí. Yo los vi. Yo puedo sentir lo que está pasando entre ellos. Mira, es más, si quieres, te puedo traer pruebas. ¿Pruebas? Sí, te puedo traer pruebas. Yo me pongo en esa tarea. Y te traigo la prueba reina de que Antonia se metió con el secretario y es mucho peor que tú porque un secretario, casi. Ok. Tráeme pruebas para hundir a Romero y a Toni. Si es cierto lo que decís. Claro que es cierto. Es cierto. Y te lo voy a probar, Félix. Te lo voy a probar porque te quiero, no te quiero ver sufrir. ¿Cómo ves? ¿Quieres llorar aquí? No, no, no. Llora aquí, mi hombro. No, quiero el hombro de Copito. Copito. Bueno, muy bien. Arreglen todo. Esta fiesta va a ser muy buena. Rápido, Elenita. ¿Cómo de eso que nos cogió la noche? Doctor Castillo. Hola, Patequiva. ¿Qué más? Ay, espere, ya lo atiendo. Es que... Ay, no, tenaz. Ha quedado todo muy bonito. Usted debe estar contando las horas, no sin vergüenza. Bueno, pero nos descubrí. Es que, mire, le estamos organizando esta pequeña fiesta. Es muy sencilla, pero la hacemos de todo corazón, Patequiva. Doctor, es que yo no me quiero jubilar. Esto sí es un buen chiste. Ay, Patequiva, no digas esas cosas. Todo el mundo se quiere jubilar tarde que temprano. Eso sí no le creo. No, pero puede pasar. Ya de esa cara, hombre. Mire, cualquier persona llega a su momento en que se jubila. Por ejemplo, mire, mi tío Pocho. Ah, el viejito tan bonito. Él se jubiló y está en la casa lo más de feliz. Claro, le toca ir cada ocho días a hacerse el examen de la próstata. Pero está bien. Sí. Bueno, mira, aquí entre nosotros. Yo le confieso una cosa. Si yo me jubilo en estos momentos... Vengas. Sí, para mí también. Pero usted se puede ir a su casa a descansar. Para mi casa no, doctor. Pero usted tiene a su esposa que lo cuida. ¿Ah? ¿Quién? Ya, ya, cálmese. ¡Ay! Patequiva, hágame el favor. De permiso, voy a seguir aquí organizando. Saquen los quesos, organizen todo eso muy bien porque ya va a llegar la gente. Eso es, mamita. Mire, mire, arregle eso, por favor. Helenita, tenaz su actitud. Qué corazón tan oscuro. No se ponga así triste, ¿sí? No me gusta verla así. Yo estoy muy, muy bien, Emilio. No, Olguita, claramente algo le pasa. No me pasa nada, no se preocupe por mí que yo estoy supremamente bien y lo tengo que dejar porque, mire, está sonando. ¿Industrias, copito? Bueno, hablamos ahorita entonces. Sí, dígame. Emilio. Dígame, doctora. ¿Usted me podría ubicar a Jensi, por favor? Colma, yo gusto. Sí. A ver, Jensi, escondiéndose se pone más en evidencia. ¿Por qué no sale y se demuestra como la mujer digna que no es? Ay, no, pues, un burro hablando de orejas. Mucho cuidadito porque usted sabe cómo es conmigo y alguien que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Jensi. Qué pena con usted, doctora. Jensi, la doctora Antonia la está esperando en su oficina. Necesita hablar con usted. Ay, no. Camine, a ver. Emilio, necesito que me haga un favor, que me llame a los bancos para que me tramite todas las tarjetas de crédito porque me robaron y me quedé sin nada. ¿Sí? Y también un celular. Gracias. Con muchísimo gusto, doctora. Sí. Camine. Vamos, vamos. Vamos a ver. Vamos a ver, Jensi. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te hice? Odio, Romero. Odio, odio. Ese secretario de cuarta. Pedazo de igualado. Oiga, don Félix. He estado echándole cabeza. ¿Será que la señorita Antonia se colocó en esas? No sé, no sé. ¿Vos qué pensás? Yo he estado que le echo cabeza y le echo cabeza y me parece muy raro que una señora así tan bien puestecita en su sitio, tan bizcochita como ella, pues se ponga en esas. Claro que eso sí como decía mi abuelo Belarmino, ¿no? Jetas vemos corazones, no sabemos. Sabías palabras. Sí. ¿Qué hacía tu abuelo? Él era jepulturero en el socorro. Ah. Quiero estar solo. Bueno, listo, segura. Yo me voy. Pero no sin antes recordarle que tengo que reportar el intento de homicidio a la zorrilla. Digo, a la señorita zorrilla. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que reportar todo? ¿Qué te pagan por cada reporte? ¿Necesitas platita? ¿Qué? Esto también me va a tocar reportarlo. ¿Qué haces aquí? Yo solo llamé a Yensi, por cierto. ¿Ah, sí? Sí. Qué mal, ¿no? Porque es que con esa cara de tote, con esa cara de fusil, yo creo que de pronto la mata. ¿Perdón? Pues sí, así como lo oye. Ah, otra cosita. Mi querida ninfa de los bosques encantados, ya me enteré de todo lo que pasó a Portas de Copito, ¿no? El cuento este del video del lático y de la... Claro. Yo lo sabía. Yo sabía que habías sido tú. Es que, ¿quién más? No lo puedo creer. Mira, yo sé que tú no me quieres mucho, pero de ahí a caer tan bajo y a grabarlos y mandarme ese video, Mario, eres de lo peor. Eres la cosa más... Es que es absurdo. Eres... No, no, no. Un momento, Antonia. Un momento, Antonia. Un momento. Pueden pasar muchas cosas y puedes pensar mil cosas, pero yo en ningún momento le mandé ese video. ¿Ah, no? Entonces, si no fuiste tú, ¿quién fue? Pues yo no sé. Averígüelo. Industrias, Copito, habla a Emilio Romero en que puedo ayudarle. Ay, no sabes, cara. ¿Cuánto me puede servir? Perdón. ¿Con quién habló? ¿Cómo que con quién hablo? ¿Ya te olvidaste de mí? ¿Cómo eres? Claro, ahora pasas al lado mío y ni siquiera me saludas. Lleva con ella, pero tú solamente tienes ojos para tu jefe y el resto del mundo se te olvida. ¿Cómo le va, señorita Paula? Es que no la he estado oyendo. Bueno, pues para que me oiga súper nítido y súper claro, en este momento estoy yendo a Copito porque tú y yo vamos a tener una charla muy interesante. ¿Cómo así una charla? ¿Una charla sobre qué? Sobre Gardagena. ¿Qué más de moda? O sea que tú no tienes ni idea de quién me envió ese video. No tengo ni idea. O sea que ese video me llegó por arte de magia, se envió solito, ¿no? Bueno, pues yo no sé, Antonia, con tanto hacker que hay ahora por ahí que se meten a la internet, roban cuentas, hacen lo que sea aquí y allá. Pues no tengo ni idea, Antonia. ¿Qué puedo hacer? Pues sí, pudo haber sido. La internet, la internet. Fue la internet, Jensi. Cállate, cállate. A ver, ¿por qué la estás callando? ¿A quién? A Jensi. Jensi, Jensi. Termine de decir lo que me iba a decir. ¿Quién cree según usted a ver quién me envió ese video? No, 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 doctora, sí. La internet, como dice el doctor, es que a veces a uno le llegan cosas que uno ni espera. Pues es que imagínese que una vez a un primo mío le mandaron una foto de la mujer que estaba con el... ¡Cállese la boca ya! Bueno, pero pues si la va a regañar, entonces no le pegue, ¿no? Jensi, yo de verdad, yo... Yo no sé qué más decirle a usted. ¿Usted está consciente que lo que hizo fue un acto desleal tan muy grande? Pues, doctora, con todo respeto, no fui yo la que le juró amor eterno. En ese caso, sería él el desleal, no yo, ¿cierto? Pero, pues, en todo caso, si de algo sirve, créame que yo me siento muy mal con todo esto que pasó, doctor. Sí, claro, claro. Mira, ¿sabe qué? Mejor cuénteme, a ver, cuénteme. ¿Cómo fue que se dio este encuentro entre Félix y usted? A veces las cosas pasan y uno no sabe cómo, doctora. Sí, pero eso te pasó, pasó una sola vez o pasó una y otra y otra vez y usted no se enteró tampoco. Ay, mi mamá, doctora, tengo que contestar eso. No, no, no. Sí, no, ¿aló? Jensi. ¿Estás sola? Dos minuticos, doctora. Jensi, pero no he terminado de hablar con usted. No, 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 tranquila, tranquila, Antonia, sí, tranquila. Bájale a la neura. Igual tú y yo estamos en las mismas condiciones. Ah, sí, no me digas. Pues, sí, sí, Antonia, porque tú y yo tenemos cachos. Es más, de hecho, podemos hasta chocarlos y todo, sí, en son de solidaridad. Mario. A ti también te engañaron, a mí también. Es más, démonos un abrazo. ¿Qué? Sí, un abrazo. No, 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 no. Antonia. Lárdenme, Mario, por favor. Ahora sí estamos solos, doctor. Oh, ¿qué está pasando ahí? No, pues, casi nada. Ah, su esposa me está interrogando como si fuera el FBI. Yo me estoy muriendo. Ella sabe todo lo que pasó entre nosotros, doctor. Y yo no sé qué hacer, no sé qué decirle. Tranquilízate. Por eso te llamo. Quiero que le digas a Tony que lo que pasó, pasó una sola vez y que no pasó nada más que lo que vio en ese video, porque yo tuve la hombría de quitarte de encima, ¿ok? ¿Perdón? No, no te perdono. Presta atención cuando te hablo. Lo más importante es que le digas a Tony que la que intentó seducirme fuiste vos, debido a un irrefrenable deseo causado por mi carismática y arrolladora presencia. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué parte no entendés, nena? Tu trabajo es convencer a Antonia que la que inició todo esto fuiste vos. Uy, doctor, pues me parece muy injusto que yo quede como la más unga del mundo cuando no es nada más alejado de la realidad. ¿Vos querés conservar tu empleo? Claro. Hacé lo que te digo, entonces. ¿No entendés que lo que hago lo hago por los dos, desagradecida? Bueno, ya tranquilo, ya entendí. Al fin. Entonces yo necesito una recompensa después de quedar como la más mala de la película y permitir que su esposa atrape el piso conmigo. Qué feo, qué feo. El interés siempre de por medio. Después hablábamos de eso, ¿sí? Entonces me voy para su casa cárcel y hablamos, ¿no? Whatever. Hace tu parte y hacela bien. Ay, tranquilo, doctor, que yo soy una actriz innata. ¿Innata querrás decir? Como sea. Chao, doctor. Estoy rodeado de boludos. Doctora, así como Emilio le dice, a mí se me cae la cara de la vergüenza con usted y con el doctor Félix. ¿Y conmigo no? También, con todo el mundo. Ay, bueno, ya, a ver. Mejor termíneme de responder lo que le pregunté. Ay, doctora, es que estoy tan apenada que es que no le escuché bien. ¿Qué fue lo que me preguntó? ¿Cuántas veces usted y Félix estuvieron juntos? Una sola vez, doctora. Y ni siquiera tan cerquita como usted se lo imagina. ¿Ah, sí? ¿Que me va a decir que no pasó nada más de lo que yo vi en ese video? Nada más, doctora. Es más, él y yo ni siquiera alcanzamos a... Ay, bueno, ya, ya, ya. Sí, 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 nada más. No quiero escuchar más detalles tampoco. Pero si es usted lo que me está preguntando. Bueno, ya. Doctora, pero su marido no tiene la culpa de nada, créame. ¿Ah, sí? ¿A qué me va a decir que usted le puso la pistola en la cabeza y entonces él no se pudo negar? No, no, pues tampoco una pistola en la cabeza, pero sí esta arma de seducción, doctora. Es que yo no he conocido el primero que me diga que no. Bueno, sí, por ahí hay uno. Pero, doctora, créame que fui yo, fui yo la culpable, fui yo la que lo sedujo con toda mi seducción y yo sé que eso nunca falla y él no es culpable. ¿Ah, sí? ¿Usted se le votó? Pero él no quería. Él le dijo no, 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 no. ¿Así? Sí, tal cual, doctora. Él no tuvo la culpa y si nos ponemos a mirar las cosas bien, pues yo tampoco tengo la culpa de ser tan irresistible. ¡Es el colmo, Jensi Catalina! ¡Qué decepción! Ay, perdóname, mi chiquitín. Para mí él no es importante, yo te quiero, es a ti. ¿Ah, sí? Sí. Qué bien, ¿no? Pero no me digas chiquitín. Es más, doctora, él y yo ni siquiera sentimos cosquillitas. No, bueno, ya va, ya basta, Jensi, por favor. Es que lo más increíble de todo es que usted después de haber hecho lo que hizo ni siquiera parece arrepentida. Doctora, sí lo estoy. No, al contrario, parece orgullosa. No, doctora, se lo juro que sí estoy. No, es que no me jure nada, Jensi. ¿Sabe qué? Yo no sé qué le enseñaron en su casa, pero yo estoy segura que no fue a respetar a los demás. Y lo peor de todo, lo que es más triste es que ni siquiera le enseñaron a respetarse a usted. Doctora, por lo que más quiera no me eches. Sí, mire, yo no puedo perder mi trabajo porque me muero de hambre, mi familia también. Todos dependen de mí, mis cinco hermanos, mi mamita, mi abuelita que anda en silla de ruedas, mi abuelito que es asmático, que... Ya, 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 mire, mire. Yo no sé qué voy a hacer, la verdad. No tengo ni idea de qué voy a hacer con usted todavía, Jensi. Pero por lo pronto no la quiero ver. No me quiero cruzar con usted en los pasillos ni se le ocurra subirse al ascensor conmigo. Está bien, doctora, lo que usted quiera. Bueno, entonces ya, comienza a desaparecer, ya. Permiso. ¿Qué tal cómo me trató la doctora Antonia? ¿Qué tal cómo me trató la doctora Antonia? Pues como lo que es, Jensi. ¿A usted le parece que ella me tenía que humillar así porque su marido no le supo ser fiel? A ver, Jensi, usted se mete con mi hermano, ¿sí? Y lo seduce. La ninfa de los bosques encantados viene y se lo dice de una forma tranquila, hasta bonita y todo. Y ahora la ofendida es usted. Eso. Póngase de su lobera como abro esta boquita y no para lo que muchos quisieran. Jensi, usted no tiene remedio, ¿no? Emilio. Ni creía que se me va a escapar. Usted y yo tenemos que hablar, así que camine. Venga pa' acá. Venga pa' acá. Dios mío. Usted y yo tenemos que hablar, Emilio. No se me va a escapar. ¿Entonces hablaste con Crenci, Jensi, Jensi, sí, sí? Sí. Pero, mi amorcito, debiste haber hablado primero conmigo, ¿no? Digo, para solucionar las cosas. No, ya te dije que necesito tiempo. Sí, 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 lo sé. Es que se me hace eterna, hermosa mía. Estás sin voz, de verdad, de verdad. Lo sabés, ¿no? ¿Lo sabés? ¿Qué hablaste entonces con Jensi? Porque si te dijo mentiras para separarnos... Ay, me dijo que ella fue la que se te tiró encima. Ah, bueno, zorra, pero sincera, ¿no? ¿Ves que te dije la verdad? Ah, claro, porque yo ya lo sabía todo. No había forma de negarlo tampoco. Bueno, igual te la iba a decir. Ah, sí, claro. Mi amorcito, ¿cómo seguir con una mentira así? ¿Cómo cargar esta culpa? No, no hubiera podido, no hubiera podido. Pero me alivia, me alivia que sepas lo que pasó y que Jensi haya reconocido que fue ella, ¿no? La que... Ay, bueno, tampoco no le eches toda la culpa a Jensi, ¿no? Pero la tiene. Mira, Félix, para que pasara lo que pasó se necesitan dos personas. Así que deja de creerme tan tonta y también deja de hacerte la víctima, ¿no? Eh, sí, 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 tenés razón, tenés razón. Entonces, eh, te pido, te pido perdón. Te pido perdón porque, porque fui débil, perdón porque fui un torpe, perdón porque fui un ciego. Ay, ya, ya, deja de derme perdón. Eh, sí, sí, perdón, perdón, mi amor, perdón. Te quiero agradecer, entonces, porque... Porque sabes que yo no soy perfecto, como todo el mundo piensa, ¿sí? Eh, yo sé que es complicado para vos porque vos jamás me serías infiel, ¿verdad? ¿Verdad? Tony. Eh, ya te tengo que colgar porque me entró otra llamada, Félix. Bueno, chao. Bueno, aquí nadie nos va a escuchar, pero yo sí quiero escuchar la verdad y solamente la verdad de Emilio Romero. Mire, ¿la verdad de qué es? Que yo no sé de qué estamos hablando, señorita Paula. ¿De verdad? La verdad. No le creo. Ay, entonces, ¿para qué vamos a hablar? ¿Para qué perdemos el tiempo? Si yo lo que le voy a decir, usted no me lo va a creer y yo no sé de qué estamos hablando. No, 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 venga por acá. Dejémonos de bobadas. Yo quiero saber qué pasó entre usted y Antonia en Cartagena. ¿Cómo que qué pasó? ¿De qué, qué? Fuimos a convencer a un cliente que no se saliera de copito, hablamos con él y lo logramos convencer. Eso fue todo. Usted es muy bonito para que se haga el bobo, ¿sabe? No le queda. Yo quiero saber y quiero que me diga si usted y Antonia pasaron la noche juntos. Buenas, buenas, buenas. Muy bien. Buenas, dije, señoras y señores. Su atención, por favor, que les voy a pasar su memorando. Ahí sí, ahí sí voltean a mirar, ¿no? Bueno, hoy es un día muy importante en esta oficina. Hoy les vengo a hacer un anuncio oficial. El señor Patequiva ya no trabaja más con nosotros. No se ponga triste, Olguita, que no es porque lo vamos a despedir, ¿no, señora? El señor Patequiva se pensiona y se va a su casa a descansar como un pachá. Y nosotros le hemos preparado una fiesta, así un pequeño agasado en cafetería, así que todos vamos, vamos para allá. La vamos a pasar muy bien. Eso es ánimo, energía. Vamos todos, eso. Que vamos a la cafetería. Eso, con entusiasmo. Uy, eso. ¿Cómo la pasamos de bueno aquí? A ver, Emilio, ¿qué tan difícil puede ser contestarme esa pregunta que está muy clara? Yo quiero saber si usted y Antonia hicieron cosas, si se tocaron, si se besaron, si... Ya, ya, ya. ¿Usted dónde sacó esas cosas, ah? Bueno, pues un sí y un no es suficiente. ¿Por qué está tan nervioso? No, nervioso no. Es que le recuerdo que está hablando a la doctora Antonia, su mejor amiga. Usted más que nadie debería conocerla. Sí, pero también sé que cuando una persona dice que jamás va a hacer algo, es eso precisamente lo que termina siendo. Y Antonia siempre me ha dicho que con usted no, que cómo se me ocurre, que simplemente es un secretario, pero yo sé, yo siento que entre ustedes dos pasan cosas. Le recuerdo, está hablando la doctora Antonia. Sí, ya sé. Ya sé que ella es perfecta y que ella está enamorada de Félix y todo lo que quiera, bla, 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 bla. Pero a mí no me engañan, a mí no me engañan. Yo los veo y yo veo que pasan cosas entre ustedes. Mire, entre la doctora Antonia y yo hay una relación excelente de trabajo y una bonita amistad. Eso es todo. Eso es todo. Mire, mire, esta mañana yo llamé a Antonia al hotel muy temprano y estoy absolutamente segura que el que me contestó fue usted. ¿Me equivoco? A ver, señorita, mire, lo que pasa es que usted está... ¡Ay, Danielio! Que no es malo encuentro, lo he estado usando por toda la empresa. ¿Sí? No, es que vengo con una palpitación tenaz. Venga, que vamos a celebrar la despedida de Patiquillo. Sí, sí. Bueno, la verdad no es que él se vaya a morir, ni me ha faltado. Lo que pasa es que se los jubila tan bonito el viejito, ¿no? Aunque para muchos sería la muerte que lo jubilaran, ¿no? Bueno, pero no hablemos más. Vamos, vamos, Emilio, por favor. Señorita Zorrilla, ¿cómo me le va a dispense? Eso es, Emilio. Vamos, hay que organizar absolutamente todo. ¿Valentina, encontraste a Franklin? No, no lo encontré. Pero qué raro, y Flor tampoco está. Uy, señora. Hola, mi niña Valentina. A ver, ¿usted dónde estaba? Con don Franklin. ¿Y en dónde? Donde doña Dudis. Ok. O sea, realmente ustedes creen que pueden salir de esta casa como se les da la gana. O sea, ustedes se mandan solos, nosotras aquí como locas buscándolos, y ustedes en la calle, felices. Y, Franklin, ¿por qué no llegó con usted? Él se quedó donde doña Dudis y yo me devolví sola. ¿Qué se quedó haciendo con la vieja esa? Pues como no había nada de comer aquí, doña Dudis nos invitó a comer un cocho, la cosa más deliciosa, y él se quedó allá comiendo harto. Es que comió muchísimo. Bueno Dudis, vamos a ver. ¡Ay, me la comí! ¡Una vez! ¡Me he hecho para el infierno, caracha, Rochito! Oiga, Rochito, ¿me dejas decirle Rochito? Es que su merced me traje tan buenos recordos de mi marido. ¡Ay, sí le ha dicho que son exactos, idénticos, como Gótica de Álvaro! Pues me lo ha hecho 700 veces, pero no importa, dígame Rochito, Rocho, como quiera. ¡Ay, tan divino, caracha! Ya ahorita vengo y me lo como, pero yo quiero decir una cosita aquí, aquí vamos a echar rolo, viejito, y en recadeneta 1.123, a su mamá le parece que el Emilio ha sido una pareja regia con su doctor. ¡Pues claro, claro! Yo me los tengo pillos de hace tiempos. Emilio, mi compadre que lo conozco, está que se muere, se muere por ella. ¡Se muere, Emilito! ¡Se muere, Emilito! ¡Una ambulancia! ¡Luis! Es un decir, se muere de amor, si me entiendes, se muere de amor, como los poetas. Casi me mata el susto, caray. Pero venga, me lo como yo, a vengarme. Venga, mi Rochito. ¡A ver! Esta despedida suya sí está muy paila porque no han repartido trago ni nada para la cabeza. A mí me hubiese gustado que no hubiera fiesta ni nada. No, claro, padrino, que la haya, pero que repartan guarapo del mojado y del seco. Del seco no porque me da la melona, Aguirre. No, a mí me la quita, padrino. Oye, hablando de melona, ahí viene la doctora Antonia. Bueno, pero por esa cara que trae parece que tuviera problemas de estreñimiento. No, yo creo es que ella ya se dio en la cabeza. Lo siento que está triste por mi parte. No, yo creo que es la primera. Ella está estreñidita. Mira, mira, mira la vida. ¿Qué hace ahí? Salga, no se esconda, hombre. La verdad, tranquilícese, Emilio ni siquiera está mirando para acá. Sí. Sí, que va a estar mirando para acá si él siempre está pendiente de la doctora Antonia. Yo ni siquiera existo. Ay, Olguita, no diga bobadas. No ve que a él le toca estar con la doctora porque es la jefa y le toca estar pendiente por lo que se le ofrezca a ella. Ya. Doctora, tenemos que hablar. No, Emilio, ya le dije que no volvamos a hablar del tema, por favor. Yo sé que no quiere tocar el tema, pero es que es mucho más grave. ¿Por qué? Pues es que imagínense que la señorita Paula ya se enteró. ¿Qué? Sí. Venga, por acá, camine. Ya, ya venimos. No se hable. ¿Yo, Emilio? No, no, ¿qué? ¿Cómo que Paola lo sabe todo? Yo no sé, doctora, esta mañana cuando llamó al hotel preguntando por usted fui yo el que contestó. ¿Cómo fue a contestar? Pues estábamos dormidos, yo no entendí nada, el señor me pasó el teléfono. Ya, bueno, ya, Emilio, dígame una cosa, ¿Paola está segura que usted era el que contestó? Pues yo alcancé a decir algo y después colgué y ella asumió que era yo, pero eso no entiendo porque va a asumir que usted y yo estábamos en esas. Yo no entiendo nada, doctora. ¿Qué? Nada, que ahora el problema es que le voy a decir yo porque segurísimo me va a preguntar. Pues no le va a decir la verdad. No, claro que no. A ver, ya dijimos que esto nunca pasó, ¿verdad? No le vamos a decir esto a nadie, Emilio. Ay, no me ponga más nerviosa, por favor, Emilio, usted me dio su palabra. Ya, doctora, yo le di mi palabra y así es. No pasó nada, los dos. Emilio. Ay, doctora, doñita, hoy menos mal los encuentro. Venga y vamos a entregarle el regalo de Patequiva. Vamos, doctora, nos están esperando. Vamos, vamos. Vamos, Emilio. Ay, nos la estamos pasando más bueno.